Para que no sea un pirámide Mirándolo a él te va a poner No, mire el peso No, me daña Por la blanda arena que lama el mar Su pequeña abuela no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Y un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustias le acompañó Que poemas nuevos cayó su voz Para recostarse arrullada en el campo De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz de viento y de sal Te retene mi alma y lo está quemando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por castillos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Y nos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar Pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No drice en paz Y si llamo a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llamo a él Y si llamo a él No le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la estás llevando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Vestida de mar Vestida de mar